Bueno Germán, pasó la primera fecha y pasó nada menos que con un clásico por ahí un 0-0 algo mezquino porque se llevarán a cabo muchas situaciones de gol importantes para los 12 equipos Sí, un partido duro, más que nada en el medio sabíamos que trabándole el medio de ellos, que tienen buen manejo, iba a ser un partido parejo y sí, le ramos varias veces al arco de tanto ellos como nosotros, pero nos vamos conformes con el 0-0 Bueno, debut de ustedes, del cuerpo técnico, de los chicos que también vinieron en nuevos ¿Cómo los viste? ¿Cómo te viste vos también? No, no, el grupo está bien, está fuerte, nos llevamos todo bien con el cuerpo técnico también así que contentos y en partido bien, tuvimos varias ocasiones, tuvieron ellos también así que nos vamos, si bien conformes por el empate, siempre salimos a buscar el triunfo ¿Creían que desde la previa iba a ser así? Bastante jugado en el medio del campo y bastante parejo Sí, sí, sabíamos porque los dos tenemos buen plantel, buen manejo de pelota y si los dos buscábamos trabar el medio, sabíamos que iba a ser trabado y es lo que pasó Bueno, ahora, en su casa, recibiendo el próximo domingo, Argentina López Sí, otro rival duro y pensar esta semana en lo que viene y entrenando día a día es muy mejor Gracias Germán, feliz sesión Gracias, nos vemos